¡Hola, Tomás! ¡Adiós, Ingenieros! ¡Gracias por poner el disco! ¿A quién le puede poner panza por ahí? Porque esta prueba no te voy a agarrar así para la ronda flor. ¡Vale! ¡Vámonos ya para recordarles! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vámonos ya para recordarles! 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 ¡Sales, qué bonito! ¡Aplauso para la banda! ¡Aquísadeles! ¡Seguro, una banda más a poner el marco musical! ¡Ahí va el jinete! ¡A ver qué banda le voy a tocar el sonicito! ¡A ver mi banda que le voy a tocar porque ya está el jinete! ¡Ahí va el jinete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias! ¡Gracias por ver 위해! Viene usted a un dt, ¿eh? ¡Somos a los dolores! ¡Ven forecast? ¡Alrate saving a vuelta! ¡Van a la vivienda libre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no!